¿Cómo está, Rudy? No tengo mucho que decirte, pero... ¿Va a vivir? Sí. Solo que tal vez no sea la misma Jamie cuando despierte. Pudo haber daños neurológicos. Vendrá un colega a consultar conmigo y tendré más información. Oscar. ¿Estás bien? Le estaba explicando la condición de Jamie. Jamie, si tengo razón, Jamie tal vez nunca vuelva a ser biónica. Manténgala con vida. Por supuesto, Steve, es lo importante. Solo quería prepararte. Estoy diciendo que no es necesario. Solo quiero que Jamie vuelva, como quiera que esté. ¿De acuerdo? Sí, claro. Me alegro que estés aquí. Sí, yo también. ¿Qué pasó? No lo sé. Es el trabajo de mi vida. y no tengo ningún indicio. ¿Qué pasa con los captores desconocidos? Los candidatos dentro de la embajada no han externado sus demandas, los negociadores han permanecido sentados esperando. ¿Cómo te sientes? Siento que el mundo se derrumba sin que pueda hacer nada. Sí. Hice las llamadas. Todo el mundo entiende lo que pasa. ¿Qué pasa con los clientes? ¿Y... Hablaron del hotel? Sí, lo sé. No estaré aquí. No entiendo. Gracias por venir. Es por aquí. Gracias. Muchas gracias. 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 en vivo desde Nassau. No ha habido mucho cambio en el asedio a la embajada de Estados Unidos y el cohete sigue apuntando al corazón de la ciudad. Las autoridades se ven imposibilitadas a solucionar la situación en esta pequeña isla paraíso. Los negociadores no han enviado ninguna noticia al presidente hasta ahora. Una reunión de alto nivel se está llevando a cabo esta noche en la Casa Blanca. ¿Y cuándo fue enviado? Por la fecha del sello postal, ayer. ¿Ayer? Seguramente lo grabó antes de desplomarse. Está bien, adelante. He tratado de decir lo que siento, Oscar, pero sé que es difícil que lo comprendas, pero es como si mi cuerpo estuviera en contra mía y estuviera tratando de matarme. es lo más espantoso que he experimentado y me obliga a tomar la decisión más difícil de mi vida. Tengo que suspender el matrimonio porque, aunque sobreviva en el mal que me ha atacado, creo que jamás volveré a ser la misma. Steve, tú y yo teníamos lo que la mayoría de las personas sueña con tener. Fuiste una bendición en mi vida y siempre te amaré. Por favor, comprende que lo que hago es lo mejor para ambos. No. Jamie, te podrás bien. Rudy está haciendo lo que puede. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Y qué le dijiste? Le dije que había estado en un hospital antes de venir aquí. Hemos pasado muchas aventuras juntos. ¿Y qué? Déjame terminar, Jamie. Cuando dos personas... Steve, ¿por qué no nos casamos? Solo déjame... ¿Qué? ¿En qué vez que nos casemos? ¿Aceptas con la mierda? Claro. Ahora que estoy aquí, no sé dónde comenzar. Tal vez yo puedo ayudarte. Sabes que vi el video, ¿verdad? Sí. Como sabes, a Jamie siempre le ha gustado lo dramático. Y he estado pensando... He estado pensando en lo que me ha mantenido vivo todos estos años. Todas las misiones a las que me enviaste en las que debí volver muerto. Es esa pequeñez en mi ser.